En tan solo un año, la Secretaría de Salud del Estado logró incrementar el abasto de medicamentos en los diferentes centros de atención a lo largo y ancho de la entidad. Así lo revela el estudio más reciente del Instituto Nacional de Salud Pública. En 2012 lo que observamos es que del total de medicamentos prescritos les habían entregado el 90% de estos medicamentos. Entonces que todavía hay una brecha del 10% de medicamentos que las personas no estaban recibiendo. Para 2013 observamos que de los medicamentos que se prescribieron les entregaron el 95% de los mismos. Entonces esta brecha se redujo a la mitad de lo que era un año antes. Para el estudio se encuestaron a los derechohabientes de 60 hospitales, clínicas y centros de salud. Se les preguntó si todo lo que les habían recetado se les entregó en farmacia, detectando que el abasto llega a casi el 100%. Se ha logrado mejorar el abasto de medicamentos en los establecimientos y que es un reto importante. El asunto es que hay un conjunto de medicamentos que son de tan alta prescripción que tienden a agotarse rápidamente. En caso de que el medicamento no esté disponible en el centro médico, al derechohabientes se le otorga un vale para ser canjeado en las principales farmacias de la entidad. Para lograr la cobertura total en el surtimiento del cuadro básico de medicamentos, hemos entregado más de 132 mil vales para otorgar medicinas gratuitas cuando estas no están disponibles en los hospitales. El primer paso que tenemos es buscar el apoyo en las unidades cercanas. Y en Puebla, pues afortunadamente tenemos apoyo de muchas instituciones del sector salud de la propia secretaría, como es el Hospital General Sur, tenemos la unidad de especialidades, tenemos el Hospital Paralemio Poblano, en fin, ese es el primer punto, apoyarnos en unidades hospitalarias de alta especialidad. El medicamento se solicita, se ha surtido a través de cualquiera de las farmacias comerciales que existen y de esta manera podemos surtirlos sin ninguna situación de complejidad, porque generalmente se ve en dónde se tiene y ya se pide que ahí se surta. El estudio del Instituto Nacional de Salud Pública midió también el ahorro en el bolsillo de los poblanos gracias al programa Medicinas para Todos de la actual administración. Para ello fueron censados 1.500 hogares en diversas regiones de la entidad, desde zonas rurales hasta urbanas. En promedio, cada individuo que se había afiliado al Seguro Popular y que estaba recibiendo adicionalmente esta cuestión de los medicamentos a través del programa complementario del Estado de Medicinas para Todos, estaban ahorrando algo así como 50 pesos mensuales. Probablemente si lo vemos en términos por hogar, si lo vemos en términos de pesos por hogar, parece poco, pero considerando el número de hogares que se afiliaron al Seguro Popular entre 2011 y 2012, de lo que estamos hablando es que al año, en conjunto los hogares en Puebla, se están ahorrando alrededor de 300 millones de pesos. De tal forma que hoy, Puebla se ubica entre los primeros cinco lugares en cuanto al abazo de medicamentos. Con imágenes de Delfino Nolasco, Miguel Ceballos, Puebla Noticias.